Hola, soy El Pío Correra y quiero invitarlos a participar en Freedom Game, un programa de recaudación de fondos que apoya a niños y niñas que han sufrido el trata de personas. Todo lo recaudado el 10 de diciembre se multiplicará. Pero ojo, vamos por todo o nada, ya que solo si se logra la meta, podremos ayudar a los niños y a las niñas de los refugios. Únete como yo a Freedom Game y dona, tómate una foto con una hoja en blanco y súbela a tus redes. Todos tus contactos, hagan lo mismo.